Bueno, como Alina Moyne está cubriendo, ha cubierto muy bien y muy bien todo lo que significó la final de la Champions, hablamos con la gente de Concentrado Deporte B y le dijimos, necesitamos a Yeye Neumann. Y nos dijo, sí, ella va a estar encantada de estar con nosotros. Bienvenida, Yeye. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá con todos ustedes, no reemplazando a Alina, porque es imposible, pero bueno, tratando de acompañarlos y de pasar una buena noche. Muy bien, y como tenemos tantas imágenes, ya conocés el panel de la gente, nos vamos a acomodar ahí. Dale. Vamos a empezar esperando un poco, vamos a discutir un poco de esta victoria de Boca, de Neumann, sobre Boca 4 a 0, porque va a venir Martino y seguramente desde Rosario vamos a tener la palabra de Martino. Muy bien. Sí, señor Gohano, señor Goberti, señor De Paoli, señor Brancatelli, señor Diego Horacio Fuchs. Mirá vos, Horacio, Horacio, Horacio sobre la mesa. Bueno. Está bien, es señorial, Horacio. Es un nombre señorial. Pero me lo han puesto por Horacio Guaraní, es mucho más telúrico el tema. Bueno, pero no deja de ser este. Bernáculo. Bernáculo, sí. Sí, sí. Elisa del Bernáculo. Da pie para el debate de Boca 0, Neumann, 4. Bueno, los invito a que debatan sobre el tema y muestren todos sus conocimientos acerca del hecho, chicos. Los dejo que charren ustedes. No digo, porque Boca tiene el campeonato ya hace rato, esto ya lo sabíamos. Ahora tirar prestigio ya es otra cosa. No es lo mismo tirar el campeonato y decir, bueno, me dedico al otro. Y otra cosa es tirar el prestigio. Parece que está dejando girones de prestigio por el camino. Branca, ¿qué decías vos del partido? Porque el partido tomó un curso en un momento. Inesperado. Ganaba Newell's. Exacto. Era un partido donde Newell's estaba justificando la victoria con un jugador más, pero nadie pensó en esos cinco minutos fatales para Boca que le terminan convirtiendo tres goles más y un resultado abultado, un 4 a 0 que termina en goleada en diez minutos de goce de los hinchas hacia los jugadores porque fue un ole permanente y como decía el chavo, tirar todo el prestigio y el trabajo y hasta la moral de muchos pibes que fueron ahí ahora terminan pasando vergüenza ante un Newell's que no tenía tal superioridad hasta los 20 minutos del segundo tiempo. Me parece que va a tener que trabajar mucho porque hay jugadores que hasta dan la impresión que están desmotivados por pertenecer a esta segunda selección de Boca, ¿no? Chicos, les pregunto, la característica del rival, en este caso la calificación de Newell's ¿Lo mete a Boca en la ruta de tirar jirones de prestigio? ¿Está perdiendo contra el equipo que estamos diciendo desde hace rato? ¿Qué es uno de los que mejores juega? Digo, es el puntero del torneo. A ver. Pero es discutible, ¿eh? Claro, pero la cuestión de dejo jirones de prestigio. Está perdiendo contra el líder.